Nosotros estamos acostumbrados a elegir la escuela para nuestros hijos. Estamos acostumbrados a hablar con los directivos, a conocer a las maestras, a recorrer la escuela, a mostrarle a los chicos a qué institución van a ir. Y de repente nos encontramos con una idea nueva, totalmente despersonalizada, que es parte de este vaciamiento que estamos viendo todos, de la escuela pública. Y nos convertimos en un 0800, los padres no somos del 0800, al que un numerito les puede decir, llame más tarde porque no hay lugar. Nosotros estamos en la escuela Primera Junta, en el jardín Margarita Ravioli, que pertenece a la escuela Primera Junta. Los chicos pasaban directo del jardín porque están en el mismo predio que en la escuela Primera Junta. Más allá de esta escuela en sí, que yo sé que se va a solucionar el tema en esta escuela porque los padres presentamos recursos de amparo, inscribimos en todas las situaciones, online, no online, presencial, con funcionarios que no tenían papelito para darnos, que no sabían que pasaba, contratados en negro para ese día. Se perdieron los papeles, se hizo el sorteo el 9 de diciembre y el 5 de diciembre los papeles no habían salido de la escuela. Nosotros sabemos que porque nos movilizamos, porque cortamos la calle Rivadavia, lo estamos haciendo todos los días a las 5 de la tarde, sabemos que vamos a tener una vacante para nuestros hijos. Pero nosotras no queremos solamente la vacante para nuestros hijos. Nosotros queremos la vacante para todos los niños de Buenos Aires que necesitan una vacante, porque pensamos que sin educación no hay nación. A mí me gusta mucho una frase de Gandhi que dice que estamos tan tan pobres que no podemos darnos el lujo de invertir en la educación. Y a mí me parece que invertir en la educación no es solamente invertir económicamente, invertir hay que poner el cuerpo, hay que poner el corazón, hay que poner el alma, hay que ver cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿qué se está enseñando en la escuela? Ahora tenemos esta inscripción online, tenemos materias sociales, ¿se van a sacar las materias sociales a partir del tercer año? Como los chicos de la secundaria se manifestaron, aprendieron la constitución, entendieron que eran seres de derecho, manifestaron sus derechos, entonces vamos a quitarles las posibilidades de que aprendan eso, así se manifiestan más tarde. Por eso digo, yo sé que vamos a conseguir la vacante para nuestros hijos, porque somos un grupo de padres que estamos peleando para eso. Pero a mí me gusta, no me gusta tanto la palabra lucha, me gustaría cambiar, transformar algunas palabras, me gustaría cambiar la palabra lucha por la palabra trabajo. Me gustaría agarrarme de algo que dijo recién mi compañero, porque si no estamos todos juntos, me parece que es muy difícil. Si somos pequeñas células, una escuelita, otra escuelita, todos moviéndonos para conseguir cada uno lo que precisa, me parece que así es imposible, que como sociedad tenemos que hacernos cargo todos de la escuela pública, que es un derecho, porque es gratuita, es obligatoria. Entonces, de verdad que sin educación no hay nación, nuestros chicos necesitan una escuela digna, con aulas dignas, con docentes felices de enseñar. Sin hacinamiento, porque ahora tenemos claro, ahora tenemos un problema nuevo, o sea, por supuesto las vacantes se van a dar porque explotó la boca y las vacantes se van a dar, pero va a haber 45 chicos por curso porque el año pasado se cerraron los cursos, porque ya cerró más discursos. Entonces yo digo, de la misma manera que construimos un bulevar y después lo tiramos abajo porque queremos hacer un metrobús, inscribimos online y después inscribimos presencial porque no funcionó el sistema online y cerramos cursos y los volvemos a abrir porque los precisamos. Entonces, no hay acuerdo, es todo tan dicotómico. Me parece, de verdad, si todos juntos ponemos un poquito de energía en la educación de nuestros hijos, vamos a tener mejores personas en el futuro. Porque nuestro lema, nuestra bandera de la Escuela Primera Junta y Maravita Rabioli dice esto, sin educación no hay nación. Muchas gracias. Gracias.